En el encuentro quedó patente que el proyecto está totalmente acabado y que para su puesta en marcha solo se requiere de la decisión municipal de ceder un espacio adecuado, habiendo propuesto la directiva de UFCA el antiguo Museo Municipal. Pilar Pintor manifestó que se trata de un proyecto magnífico y que se enmarca en la línea de este equipo de gobierno de trabajar para que Algeciras sea un referente en el ámbito cultural. Valoró, una vez más, el trabajo que realiza UFCA. Lo que es la sede antigua del Museo Municipal, la Casa de los Guardeses de Villa Smith, pues la creación de un centro de fotografía donde ellos recogerían toda la actividad que hacen, formativa y también de exposición. Aparte también han presentado un proyecto para la creación de un archivo histórico fotográfico, plantear líneas de colaboración en las que no solamente lo que es el material fotográfico que pueda tener el ayuntamiento en el museo o en el archivo, sino el ir recogiendo el que hay disperso por muchísimas familias y que ellos ofrecen a través de un convenio a realizar ese trabajo y que esa pudiera ser la sede. El presidente de UFCA, Alberto Galán, se mostró satisfecho tras la reunión al considerar que se había dado un paso hacia adelante para que la ciudad pueda disponer de un centro de fotografía contemporánea que no lo hay en Andalucía. El centro contaría con una zona expositiva abierta al público en el que se mostrarían los fondos fotográficos del colectivo, un espacio museístico sobre la historia de la fotografía, una gran biblioteca especializada, salón de actos y de proyecciones, sala de lectura y estudio, además de talleres. Galán manifestó que se prevé integrar el edificio en el Parque Las Acacias y hacer un campus de verano, talleres e incluso proyecciones nocturnas. ¡Gracias! ¡Gracias!